Bueno familia, mucha, muchísima atención porque el T-Jockey que viene a continuación no es muy habitual verlo por nuestra geografía. A él le dan pánico los aviones, pero a pesar de todo está hoy aquí en Polo Aérea. Casi imposible contratarlo, pero nosotros lo tenemos aquí. Mucha atención porque en el Time Time Records, el tío más contundente, DJ Nosferatu. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Make some noise. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga familia, últimos minutos, a DJ no esperas tú! ¡Toda una estrella de Brian Records desde Holanda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!